Yo tenía mi corazón y me sentí Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí Que era lo fantasma Tú no fuiste buena Tú fuiste muy mala Tú me saliste mala Maramaya 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 Tú me dejaste sola Las cosas debajo Y mi corazón vacío Ay, Dios Yo no me di cuenta Que no puedo la pena Estar contigo Si tu corazón vacío Si tu corazón vacío Tú me saliste mala Maramaya 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 Estar contigo, si tu corazón lo pido Tú me saliste en nada 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.